Pues sí, es, bueno la verdad es la primera vez que participo en esta conmemoración, en este año los seis años ya del fallecimiento del Padre Valerio y conmemorando a otros misioneros que habían venido a nuestras tierras bolivianas, en particular cochabambinas, misioneros de Trento para poder pues compartir el carisma franciscano que está basado justamente en el Evangelio que es la Buena Nueva, en particular esta zona de Cochabamba donde han entregado su tiempo, su cariño, su fe, su caridad a todas las familias, jóvenes, niños, mayores, ancianos que han compartido con estos grandes misioneros. Es una alegría para nuestra Padre San Juan Bautista este día poder compartir pues estos grandes dones, ejemplos y testimonios que nos ha dejado para nosotros.